Hey, pal Torbi y la rata, Raúl Alaniz, papá, oye, tenía que ser, hey, hey, hey Al estilo Tamaulipas somos de barrio a barrio, sabemos de calle, de la vida de un sicario En lo bueno y lo malo, pero que caiga el billete mata moros Y rey nos aporta las andan pendientes al estilo Tamaulipas, de barrio a barrio Sabemos de calle, de la vida de un sicario, en lo bueno y lo malo, pero que caiga el billete mata moros Y rey nos aporta las andan pendientes Apagando en la chinga, levantando la bandera, la vida es otro rollo si vienes de la frontera Correteadas, baladeras, de todo eso ya pasamos, acá estamos unidos, reino moro Nos juntamos, billete generamos, porque a eso nos vinimos Aquí somos los mismos, no peleamos, nos unimos Levantamos la raza que se viene para acá También sabemos qué onda con las erres y agas Llegamos pa' jalar, la escuelita no se olvida En la mera chinga, todo sea por la familia Aguantamos vergizas de los niggas por rojito Brincamos ese charco pa' ganar los dolaritos Al estilo Tamaulipas somos, de barrio a barrio Sabemos de calle, de la vida de un sicario En lo bueno y lo malo, pero que caiga el billete mata moros Y rey nos aporta las andan pendientes Al estilo Tamaulipas, de barrio a barrio Sabemos de calle, de la vida de un sicario En lo bueno y lo malo, pero que caiga el billete mata moros Y rey nos aporta las andan pendientes Bonito Reino City, el Torbi y la rata Del barrio son amigos y juntos en la talacha Pa' todo como hacha, laborando bien derecho También en los lluegos ya no vieron en un tiempo Se la andan rifando, pa' todos echan la mano Al rato se regresan para el lado mexicano Con chingos de vaca para armarles un fiestón Carnitas, las vironquitas, loqueras y un bucanón Como carnales ya son, en dalas dando la vuelta Por todas pinches partes, uno a uno se respeta Engordando la cuenta pa' cuando vuelvan pa' atrás Está prometido, van a ser un cagadal Al estilo Tamaulipas, somos de barrio a barrio Sabemos de calle, de la vida de un sicario En lo bueno y lo malo, pero que caiga el billete mata moros Si rey nos aporta, las andan pendientes al estilo Tamaulipas De barrio a barrio, sabemos de calle, de la vida de un sicario En lo bueno y lo malo, pero que caiga el billete mata moros Si rey nos aporta, las andan pendientes Un saludo pa' la raza de la Bram Pa'l Gato, Negris, pa'l Toño Que la andan zumbando en todo el barrio de Villas Los que cayeron peleando Jucaracho, Félix, sus carnales del barrio Pa'l Checo, el Chore, Iván, el 24 Pa'l Carnal Luis, que se la anda rifando en el valle En la electricidad Pa'l Chucho de Morito, la sección 16 Pa'l Guampi, que la rifa en el bayuco Pa'l elemento de Fort Worth, que el padrino Pa' toda la raza de la sección 16 en Moritos Y toda la raza de Villas del Roble en Reynosa Ya saben que pinche rollo, tenía que ser el pinche lyric